5 Profundo Ve muy profundo Justo donde está Ese momento Ahí donde tu mente interna escogió llevarte Justo ahí Utiliza todos tus sentidos Los detalles Siente Imagina Percibe Y dime Carlos ¿Qué está pasando ahí? Mi Mi papá me reza conmigo ¿Mi papá reza conmigo? Yo estoy en un Estoy en una cuna Estoy en una cuna ¿Te gusta eso? Sí Y dime ¿Cuántos meses tienes ahí? No tengo meses ¿Tienes años? Tengo años Bien ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí en esa cuna? Seis ¿Seis años? Ajá Ajá Yo Yo le digo que Que si él nunca se va a morir Yo le digo que si él nunca se va a morir Ajá Él me contesta Él me contesta Y no te contesta Él me contesta Ajá ¿Qué te dice? Que va a durar muchos años para mí Que va a durar muchos años para mí ¿Te gustó esa respuesta? Mucho Ajá Claro que sí ¿Te sentiste seguro ahí? Sí Ajá Y lo cumplió, ¿cierto? Sí Bien Entonces llena de amor tu corazón Estuvo ahí para ti Con sus errores y sus Y sus cosas Pero ahí estuvo para ti Y hoy A tus treinta sigue estando para ti Sí Bien ¿Quieres poner esa imagen de papá rezando contigo a los seis años en tu corazón? Sí Bien Ponla ahí Y siente su amor Y permítete llorar Libremente Porque también se llora de felicidad, de alegría Y ahora que estás llorando de alegría Y que estás poniendo Esa imagen bonita ahí en tu corazón Vámonos a otro momento, Carlos Vámonos a otro momento Uno A donde tu mente interna te llega Lo estás haciendo bien Dos Tres Ya estás ahí Estoy jugando con mi hermana la mayor Estoy jugando con mi hermana la mayor ¿No? No Con una bicicleta Y con los vecinos Con unas bicicletas Con los vecinos Y con los vecinos Y es divertido estar ahí Lo fue un rato Hasta que Mi vecino Tumba a mi hermana Seca Seca y Seca y Se sale sangre ¿El vecino Tumba a Eli? Sí ¿Fue adrede? Creo que sí Ella llora Ella está llorando Yo la abrazo Y yo la abrazo Bien La quiero mucho Y la quiero mucho Te da tristeza que tu hermanita tenga sangre Mucho La abrazo La abrazo Y lloro con ella Y lloro con ella Ahora llénate de ese amor que sientes por tu hermanita Y abrázate con ella ahí Y ahora quieres perdonar a ese vecino Por haberle tirado ahí A lo mejor fue sin querer Fue un accidente Bien Perdónalo entonces Gracias ¿Hay algo más de ese momento que me quieras platicar? Bien, ahora vamos a otro momento. Un momento que haya afectado tu vida. Puede ser algún susto, una tristeza profunda. Mi papá. ¿Mi papá? Mis papás. ¿Cómo? Mis papás. Mis papás, ajá. Diez noches. Y... Pelean. Pelean en el cuarto. ¿Están peleando? Sí. Ajá. Se gritan. Se gritan. Y a mí me duele. Lloro. Sí. Sí. La tristeza. ¿Y cuántos años tienes ahí? Creo que siete u ocho. ¿Como siete u ocho años? Ajá. No los quiero ver pelear. No se golpean, pero se gritan horrible. Se gritan horrible. Solamente les hace falta golpearse, ¿cierto? Y a veces las palabras duelen más que los golpes. Eso sucede cuando las personas no sabemos dialogar o cuando ya estamos muy cansados. Y justificamos que estamos muy cansados para estar gritando. ¿Qué? ¿Perdonas a tus padres por no saber dialogar entre ellos? Perdónalos, entonces. Por todo tu corazón. Por el susto y el miedo que sentiste cuando se gritaban de esa manera. ¿Cierto? Te viste mucho miedo, ¿verdad que sí? Ajá. Cualquier niño de ese edad lo tiene. Ahora que ya estás grande. Ya no es necesario ese miedo, ¿cierto? No. Entonces, como ya no es necesario ese miedo porque ya no se apegan ni se adaptan a la realidad actual. ¿Lo sacamos? ¿Me lo entregas? ¿Yo me lo llevo? Te lo regalo. Bien. Ponme en mi mano ahí ese miedo de ese pequeño niño. Y estos papás ni siquiera se dan cuenta que te están lastimando tanto. Están tan enojados que ni lo entienden. ¿Los perdonas? Claro. Bien. Ahora me estoy llevando ese miedo de niño. Me estoy llevando esa inseguridad de ahí. Me la estoy llevando, la estamos sacando. Me llevo esa inseguridad, me la llevo, me la llevo fuera. ¿Ahora qué vas a poner ahí? Porque acaba de quedar un espacio vacío. ¿Con qué lo llenamos? ¿Con amor? Eso, con amor. ¿Quieres poner amor por ti mismo? Porque si tú tienes mucho amor, le podrás compartir ese amor a los tuyos. A Eli. A Carla. Porque si no tienes amor, ¿cómo lo vas a compartir si no hay? ¿Cierto? Sí. Bien. Amor por ti mismo y te enfocas en una luz aquí, a la altura del abdomen. Ahí tenemos un chakra o un punto de luz. La otra vez aprendí que cuando crees en ti mismo, te enfocas en esta luz. Y eso ayuda para que creas más en ti mismo. Enfócate en esa luz y pon aquí en tu corazón y en tu cabeza amor. Y ahora vámonos a otro momento donde se origina la inseguridad. Ve ahí, Carlos. Y no necesitas buscarla. Ni tampoco esforzarte por saber dónde. Tu mente interna se sabe. Y orinaba en la cama. Y orinaba en la cama. Y orinaba en la cama. Siete. Si. Uh-huh. Siete años. Bueno, yo te voy a explicar algo importante que seguramente no sabes. Entonces, en mi especialidad como psicóloga y después de leer algunos libros, me enteré que los niños tienen enuresis nocturna cuando los papás tienen problemas. Y no lo hacen por llamar la atención. Simplemente es una situación que se da ahí y eso es todo. Ahora entiendes por qué te hacías pipí en la cama. Sí. Entonces, como eso no es culpa tuya ni responsabilidad tuya, sacamos esa inseguridad de ahí. ¿Qué? Un número de nada me pegaba. ¿Te pegaban? Es que papás ignorantes son ignorantes porque no conocen del tema. Creen que no vas al baño porque no quieres y se enojan porque los metes en problemas y tienen que lavar todo y... Y si te duermes con alguna hermanita también ahí en la cama o también la mojas y se generan problemas. Pero eso es ignorancia. Si hubieran ido a terapia les hubieran dicho que eso era. ¿Perdonas a papá y a mamá por ser ignorantes del tema? Ya no hace falta tener ese dolor ahí, ¿cierto? No fue tu culpa no fue tu responsabilidad. Simplemente fue un efecto. Fue algo que sucedía y esa fue la respuesta de tu organismo y de tu psique, o sea de tu mente. Ahora nos llevamos esa vergüenza, ese dolor, frustración, todo lo que hayas sentido ahí. Ya no hace falta tenerlo, ¿cierto? Lo dejamos pasar entonces. Hazte consciente de cómo pasa. Nos estamos llevando a la inseguridad y pasa. La estamos sacando, hazte consciente de cómo sale ese miedo de la infancia. Ya no hace falta. Fuera. Y ahora, ¿qué vas a poner allí en el corazón de ese niño? ¿Qué vas a poner? Felicidad. Me parece excelente. Felicidad. Y ahora que está creciendo más y más la felicidad en tu corazón, la alegría, el amor. Vámonos a otro momento que te hubiera afectado tu vida. ¿Dónde se originan las ganas de evasión? ¿Dónde se originan las ganas de querer hacerte daño? Porque eso es lo que hace el alcohol. Evade y nos hace daño. Busca. ¿Cuándo decidiste morirte lentamente? ¿En qué momento? Ve bien profundo. Viaja a través del tiempo. Ve profundo. Bien profundo. Yo siento que mis padres, no sé si no, puedo ignorar. O sea, también, o no sé. Ajá. No, no quisieron, o no, o no pudieron apoyarme. Ajá. Con el deporte que tanto me gustaba. Bien. Siento que no. ¿Y qué es ese? Fútbol. Bien. Siento que no les importaba. Ajá. Nada, nada. Y es lo que yo sentía por ese deporte que tanto me gustaba. Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? Ese recuerdo que llegó, ¿cuántos años tienes ahí? Ounce. Bien. Ahora ubícate en un momento donde te fue súper bien en el fútbol. Donde te sientes súper contento. Un triunfo ahí en el fútbol. ¿Ya estás ahí? Y dime, ¿qué está sucediendo? ¿Metieron muchos goles? Yo metí cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿A tu equipo o al contrario? Al contrario. Eso. O sea que quedaron cuatro cero. No, cuatro uno. Cuatro uno. Bien. ¿Favor ustedes? Claro. Bien. ¿Y cómo se llama ahí el equipo? No recuerdo muy bien. Bien. Trae la imagen del emblema. Es el equipo de nuestra escuela. Eso. La Liana. Bien. Es contra otras escuelas. Bien. Ahora sitúate en otro momento de mucho éxito ahí en el fútbol. Uno. En otro momento de éxito futbolero. Dos. Tres. Estoy en la cancha de mi barrio. Estoy en la cancha de mi barrio. Yo tengo doce años. Tengo doce años. Bien. Y juego. Estoy jugando con mayores. Y la gente que ya jugaba en equipos. Sí. Grandes. Están haciendo un tuchito. O ¿cómo se llama eso? Yo. Yo les. Yo. Yo juego con los grandes. A pesar de que estás chiquito. Y todo se impresiona. Y todo se impresiona de mí. ¿Y dónde sientes esa felicidad, Carlos? Ese orgullo. ¿Dónde está? En el pecho. ¿En el pecho, cierto? En el corazón. Sí. Y dime, ¿de qué color es ese orgullo? ¿Tiene color, forma? Energía, luz. Luz. ¿Y de qué color es? Velo bien. Siéntelo. Luz amarilla. Luz amarilla. Sí. Bien. Llénate de ese orgullo. Llénate de esa luz amarilla. Todo tu cuerpo, completo. De cómo se sorprenden de la manera que juegas también. Y los adultos también se sorprenden. Los que están jugando ahí contigo. Sí. Le pegan carrilla. ¿Te pegan carrilla? No. A todos los que burlaba o les quitar el balón. Les están pegando carrilla. Les están diciendo que un chavito les está dando en la torre. Sí. Eso. Bien hecho. Llena todo tu corazón de esa luz amarilla. Y ahora que tienes toda esa luz amarilla bonita de orgullo en tu cuerpo, proyecta en tu pantalla mental como si fuera el cine las veces que te ha ido tan mal en el alcohol. ¿Cómo ves a ese campeón futbolero de grande? ¿Qué sientes al verlo así? Triste. ¿Mucho triste en esa edad que sí? Sí. No. Sí. Recuerda un momento feo, triste, denigrante. Algo humillante que haya sucedido con el alcohol. Y dime, ¿dónde estás ahí? En la cárcel. ¿Estoy en la cárcel? Sí. Sí. Y me da más tristeza que mi hermana, Marilu. Vaya a ser jugada, que todos la miren. Y todos la miran, ¿cierto? Sí. Puro pelajustán. Sí. Y ella tan bonita, ¿no? Sí. ¿Quieres prometerle a ese campeón futbolero que hoy se realiza el cambio en tu vida? ¿Hoy es la decisión? Sí. ¿Desde el fondo de tu corazón con todo ese orgullo? Sí. Bien, prométele a ese campeón futbolero que hoy decidiste. Y trae a tu corazón y a tu mente los recursos que vas a tomar y las ayudas de las que hablamos al inicio. Las ayudas que vas a agarrar. Para salir adelante. ¿No me quieres decir cuáles son las ayudas? Es como una muleta que te va a ayudar cuando se fractura un pie. Vas a agarrar unas muletas solo por un tiempo. No me voy a quedar nomás pensando esta vez. No me voy a quedar nomás pensando esta vez. Maravilloso, muy bien. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Excelente. Y dime cuáles son las muletas que te van a ayudar para recuperar... para salir otra vez. ¿Necesitas muletas o no? Claro. Bien. ¿Vas a agarrar una muleta o dos? Dos. Dos muletas, bien. ¿Y cómo se llama la primer muleta? Mi familia. Excelente, muy bien. Del amor de la familia. Ese es el que más ayuda, el que sana. Porque aunque nos equivoquemos, nos queremos mucho. Y ahora dime, ¿cuál es el nombre de la otra muleta? La perseverancia. La perseverancia. La perseverancia. Bien. ¿Quieres ayudarte con doble A? Que sea una muleta por un tiempo. Bien. Comprometete ahí con ese campeón futbolero. El que está burlando a todos los grandes que les están dando carrilla. Comprometete ahí con él. Y trae a tu mente... ...dónde puedes jugar fútbol. ¿Y con quiénes? Ya de grande. El espíritu futbolero está aquí. Y los recursos están aquí. Sigue siendo el mismo. Con unos kilos de más, pero eso no importa. Y la cancha los baja, ¿cierto? Bien. Trae ahí el recuerdo. ¿Con quién vas a formar equipo? ¿Qué días vas a ir a jugar? Cercas de... ...donde vivo pusieron... ...un desarrollo de... ...de... ...de deportes. ¿De deportes? Y hay canchas y todo. Ajá. Buscaría... ...a mis antiguos amigos. Eso. Es que... ...es que... ...he mirado un poco ocasionalmente. Ajá. Pero que... ...tienen sus familias y... ...tá... ...son... ...son buenos. O sea... ...deportistas. Vas a juntar a tus... ...a tus amigos... ...no los de la parranda, sino otros. Y... ...los deportistas. Los deportistas, bien. Te miras... ...como un... ...futuro entrenador de chavitos. Eso podría ser también. Sirve de que metes a Eric... ...para que se ponga a hacer algo. Pero que luego nada más se le pasa baqueteando. ¿Cierto? Sí. Llénate de ese amor ahí. Llénate de proyectos, de planes. Estás listo. ¿Cierto que sí? Sí. Bien. Ahora abraza a ese pequeño niño campeón futbolero. Llévalo a tu corazón y prométele. Hoy es el momento. Ahora es el momento completo. Hoy es el momento. Prométele que nunca más estará solo. Que hay... ...hay alguien que sí le interesa lo bien que juega. Te prometo que... ...ya no te voy a... ...volver a hacer daño jamás. Vamos a luchar juntos esta guerra. Por nosotros y por todos los que nos rodean. Y que nos aman tanto. Llénate de orgullo. De orgullo. Llénalo de orgullo, no de dolor. De mucho orgullo. De dignidad. De amor por ti. Y recuerda, enfoca en la luz. Amor por ti. Y dime cómo se siente ese niño futbolero campeón. Está contento. Está feliz. ¿Qué te dijo hasta que llegaste? ¿Cierto? ¿Qué te dijo? ¿Hasta cuándo? Sí. Dice que lo tenía muy abandonado. Un poco abandonado. Pero ya llegó la hora. Ya estás listo. Lo peor ya pasó. Dile. Que lo peor ya pasó. Ya no más dolor. Felicidad. Para ti, para mí. Y para todos tus amores. Te quedamos. Ahora dile que eso de hacerse pipí en la cama no era su culto. No era culpa tuya. Era un minarte en la cama. Era la ignorancia. Pero eso ya... Ya pasó. Ya pasó. Lo peor ya pasó. Ahora transfórmalo en luz. Y guárdalo ahí en tu corazón. Que se sienta seguro. Orgulloso. Y cada vez que necesites reforzar el creer en ti mismo, recuerda, enfoca en la luz. ¿Me quieres platicar qué está pasando ahí? Queremos salir a comernos el mundo. ¿Te das cuenta? Sí. Llénate de esa alegría. Porque bien es cierto que una vez que las personas deciden, lo demás es lo de menos. Siente como está ahí seguro, confiado. Por fin. Por fin. Ya era hora. Y ahora cubre todo tu cuerpo con esa luz. Con ese orgullo. Con esa decisión. Desde los pies hasta la cabeza. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Sí. Bien. Con esa sangre de campeón. Uno. Estamos regresando. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Transformado. Feliz. Porque lo peor ya pasó. Dos. Estamos regresando y te sientes bien ligero, ligero. Bien ligerito. Y esa pesadez de tus brazos se va. Ya no la necesitamos. Fuera. También tus piernas. Toda esa pesadez. Fuera. Se va. Se va toda la pesadez. Fuera. Y ahora te sientes ligero, ligero. Liviano, liviano. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Renovado. Listo para una segunda etapa maravillosa en tu vida. Solo éxitos. Seguimos regresando. Cuatro. Cinco. Despierta. ¿Te sientes bien? Sí. Mucho mejor. Sí. ¿Qué tal, eh? Fuimos por ese campeón. Sí. Qué lindo. ¿Renulloso, verdad que sí? Sí. Ahora te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Los introyectos se dan en esa edad. Seis años. Ocho años. Ahí es cuando estamos aprendiendo. Ahí es cuando nos llenamos de eso que necesitamos para cuando ser adultos. Tienes un trabajo ahí con ese enano, ¿eh? Te vas a poner a chambear. Nada de andar de maquetón. Sí. ¿Cómo te sientes, dime? Liberado. Uf. Y sí que traías ahí un costalote, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Quieres compartir esta experiencia? ¿Cómo? ¿Pero con quién? Hay personas, muchas personas que están como tú estabas antes de llegar. Sintiéndose como tú te sentías, ¿no? Algo perdidos. Cuando ven este tipo de sesiones, la gente se da cuenta que hay otra solución. Que hay formas de salir adelante. Que no necesariamente tienen que estar solos resolviendo sus cosas. Hay otras formas. Entonces, nosotros con esa finalidad publicamos las sesiones. De que la gente se entere y sepa que hay otras formas de recuperación también. Es una herramienta muy efectiva dentro de la psicología, la hipnosis. Y gracias a que alguien dijo que sí publicaran su sesión, hoy tú estás aquí. Entonces, si tú estás de acuerdo y crees conveniente, podemos publicar tu sesión. Si no estás de acuerdo, también está bien lo que tú decidas. Si no quieres que te vean, y eso es lo que te está haciendo dudar, le ponemos cuadritos. Ah, así sí. Así sí. ¿Qué le dirías tú a una persona que se sentía como tú? Con ese cambio de antes de llegar y ahora que te vas, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo? ¿Qué mensaje? Que no sabe lo que se está perdiendo al ignorar este tipo de ayuda que nos da. Y se lo diría con una gran sonrisa. Y que no fuera escéptico. Que no fuera escéptico. Que si quiere ayuda, aquí está la ayuda. Es cuestión de la decisión de la persona. Es cuestión de decisión, ¿cierto? Porque no hay magia, ¿no? No hay magia. Es simplemente ayudarte con una herramienta para la decisión que ya tomaste. Sí, que no se esperara a tocar fondo. Porque a lo mejor puede ser muy tarde. Sí, a lo mejor puede ser muy tarde. Que no ignore a la gente que lo ama, porque eso es amor, el que irte a ayudar. Así es. ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿No sabes qué día estamos? ¿20? No sé la fecha, a ver. Sé que es lunes. Sí, estamos a 20. 20 de abril. ¿De acuerdo? Bueno, quédate ahí, no te mueres. ¿Cuánto tiempo tienes que llevarse ahí?